Me busco lo mío en cada último aliento El tiempo no pasa tan rápido como el momento Hay un trecho muy largo de sonreír a estar contento Me has del pecho y sabes bien que no miento Yo doy respeto, pido el mismo respeto La mierda que me meto en este agujero Escucha a los jilgueros, aceros, parcero Fumo, aman, salva, el vicio no me salva La gente es falsa, van con pelucas yendo calvas Las masas con facilidad las amansan Las familias con más, más amasan En la cárcel hay personas que roban para comer El gobierno un cartel que hace su papel como Homer Cinta de tóner, la soledad me folla Se me fue la olla como un avión sobrevolando Troya Talento y sobre todo esfuerzo, no comáis pollas Se trata de ver la realidad un tanto bonita Pero entre la niebla y lo que pixela el gobierno Solo le veo al diablo los cuernos Yo soy eterno, escucha mis cintas Pastillas mientras duermo en madera con astillas Apoyo a Palestina, da igual las millas Tengo en un baúl la octava maravilla Y la novena, y la decimos insaba La vida eterna, letras perfectas que grabas La enfermedad se agrava, la herida no sana Pensándome en la tana con tu lejanía como nana En mi lejanía dimensional Hay mil batallas y no todas se ganan, primo Un gamonal bajo mi ventana en tu portal Los folios donde escribo me mantienen vivo Pero son los latidos que tú escuchas me hacen inmortal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!